Luego del comité de crisis debido a los incendios de gran magnitud que se registran en el distrito, el alcalde distrital dio a conocer la labor que realizarán los organismos de socorro el día de hoy. Desde el jueves que fue reportado estos incendios, hemos estado trabajando con todos los organismos de socorro, con el cuerpo voluntario de bomberos, con la defensa civil, con la Cruz Roja, para poder atender y controlar lo más pronto posible estos incendios. De igual manera, quiero contarles que desde el día de hoy también recibimos el apoyo de dos avionetas y de un helicóptero para poder atacar estos incendios por vía aérea y controlarlos de manera más rápida y eficiente. Quiero pedirles que mantengamos la calma, que estamos trabajando, tenemos al cuerpo de bomberos haciendo presencia en los diferentes incendios que tenemos en Barranca Bermeja y esperamos el día de mañana darles buenas noticias. Estaremos haciendo diferentes sobrevuelos para poder identificar los principales frentes de ataque del equipo de tierra que debemos hacer el día de mañana y que podamos lograr controlarlo en las próximas horas. Asimismo, se refirió al apoyo recibido por parte de algunas empresas con el objetivo de facilitar el trabajo de los hombres y mujeres que trabajan para controlar la conflagración. También se suman a esta lucha para controlar los incendios dos empresas, la empresa SACS y la empresa Multinza. La empresa SACS pone a disposición dos piscinas de 3.000 calones que van a facilitar que el equipo que está en terreno pueda abastecerse rápidamente de agua y seguir trabajando. De igual manera, con la empresa Multinza nos han donado un producto anti-incendios que sofoca los incendios para controlarlos de manera más rápida y que puedan también hacerse barreras para evitar que pueda seguirse propagando el incendio. Por último, dio a conocer el equipo dispuesto por la Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y la Secretaría de Salud para atender a los animales y personas que resulten afectados por los incendios. De igual manera, desde la Secretaría de Agricultura hemos dispuesto también un equipo de veterinarios debido a toda la fauna que se ha visto afectada por este incendio. Y desde la Secretaría de Salud tenemos todo el equipo médico, ambulancias disponibles por si se llega a presentar alguna tragedia o alguna persona lesionada del equipo que está atacando directamente desde el terreno estos incendios. El alcalde Jonathan Vásquez hizo un llamado a la ciudadanía para que confíen que esta situación será controlada lo más pronto posible.